Gracias por unirte al canal de YouTube de Separadas y generar una comunidad tan hermosa. ¿Y Sebi? Está en el cuarto. Hola, vieji. Quiero ir a la pool party. No. ¿Qué pasa? Quiero pensar en algo que no sean mis granos. Está mal, ya se cruzaron un montón de límites. No quiero cruzar ningún límite. Habla tranquila. Todavía no fuiste capaz de decirme, gracias Miguelito. Es lo que quería. Vi todo, no puedo más. No cuentes más conmigo. ¿Esa no es tu hija con el hijo de Clara? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Con qué? Conmigo. No quiero que me filmes. ¿Por qué no? Dale. No, no, no quiero. No, 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 de verdad te digo. No quiero que... No, no, no quiero. No te voy a... ¿Qué te causa tanta gracia? Tranquilo. En tu vida vas a estar con una mina como Carolina. ¿Y a qué viniste? ¡A mostot 13 años! ¡Ayúntate! 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 ¡A belkiéutzone! Desajte! ¡Ayúntate! y dije, ¿ustedes me llaman? ya tenía tenía mazón de la vida, ¡Ayúntate! La here respectful! de ello